¡Cantando Aguinaldo! ¡Cantando Aguinaldo! ¡Cantando Aguinaldo! ¡Cantando Aguinaldo! Con patro y maracá, con patro y maracá vamos a celebrar. Esa parrandilla que la navidad, con patro y maracá vamos a celebrar. Esa parrandilla, es la parrandilla, es la parrandilla de dos o tres o tres o tres. Donde no se ve bien ni perros ni gachos, esta parrandilla de dos o tres o tres. Alta de tropeo, alta de tropeo, alta de tropeo, se da la de la cinta el mes. Alta de tropeo, alta de tropeo. Bueno pues señores, bueno pues señores, bueno pues señores vamos a parar Yo no soy chicharra para bien, bueno pues señores vamos a parar